Coloreando por Santurbán El equipo de Coloreando por Santurbán tuvo una jornada muy emotiva y colorida con los niños, jóvenes y adultos de la Asociación Cognitivos y Múltiples de Pamplona. Porque debajo en el suelo hay una riqueza muy grande. Esta asociación trabaja en la integración social de sus 30 miembros con la comunidad, buscando el apoyo pedagógico y terapéutico necesario. El tema más importante es hacerle entender a las sociedades que ellos también son seres humanos y que sienten y que no son discapacitados, son personas con capacidades especiales. Edwin tiene 24 años y aunque no puede hablar, expresa su amor por la naturaleza a través de la pintura. Ellos entienden lo que está pasando, la situación, a ellos les gusta mucho la naturaleza, les gustan mucho los animales, les gusta caminar. Después la gente que ve más abajito que es un bosque alto andino, se llama así. Me parece muy especial, muy agradable que nos hayan invitado a esta actividad tan bonita. También la estamos pensando realizar con siembra de árboles. ¿Por qué? Porque es algo que a ellos les gusta, el contacto con la naturaleza. Todo lo que se cultiva necesita el agua de Santurbán. Estoy emocionado, sencillamente emocionado de que este proceso que muchísimas personas están haciendo posible está llegando a tantos niños y al igual que ellos, todos colocando ese amor, ese cariño, ese sentido de lógica por la vida y de amor por la naturaleza y de cuidado por nuestro páramo de Santurbán. Los niños de la Asociación Cognitivos y Múltiples de Pamplona están... ¡Coloreando por Santurbán!